Entre los restos del naufragio y la memoria Como una sombra Se alza en sus vidas un tercero que no nombran Pero que estorba y pone hielo en esa historia Los dos pensaron que era un juego en realidad Después de casi treinta inviernos el final ¿Quién puso más? Los dos echan cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos echan cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa Y dos cervezas No existe noche que no sea un duermedela Y los recuerdos Y los recuerdos son un gran rompecabezas Dos hombres solos y la gente alrededor Son treinta otoños contra el dedo Son treinta otoños contra el dedo acusador Son treinta otoño contra el dedo acusador ¿Quién puso más? Los dos echan cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más?